del país. Tiempo sin revancha, 43 minutos, están 0 a 0 Wanderers con Defensor Sporting y manda su artillería pesada en cuanto a la altura. El conjunto Defensor Sporting busca dominar esta pelota en zona defensiva con un hombre menos por la lesión que está padeciendo el Lucas de los Santos a Calambrado. Estiro libre para Wanderers. El ejecutante es Cristian Bravo. A buscar el cabezazo fue el patrón García. A buscar el cabezazo y bien colocado está Mauro Méndez. Pide Juan Felipe Aguirre. Se suma al Botija Fraquia. Busca pescar algún rebote Riolfo. También se ubica el Colo Bellio por Mirlos. 44 minutos, 0 a 0. El remate a cargo de Bravo. Repito, bien colocado el patrón García. Va a venir el centro. Ubica la pelota Bravo. Tiempo sin revancha. 0 a 0 el match. Transmite 970 AM. Red Universal. El tiro libre es de Bravo. Levantó el centro. Muy potente. Salto García. ¡Está! ¡Al Mendes! ¡Al de Wander Mauro Méndez! ¡Mauro Méndez autor del tanto! Fue la pelota cruzada por Bravo. Golpe de cabeza del patrón García. La pelota tenía destino de arco pero apareció con otro cabezazo letal. Mauro Méndez picante. Está en área ajena el goleador para decretar el Montevideo Wander con gol de Mauro Méndez el tanto. Wander 1. Defensor Sporting 0. Como en las últimas dos fechas aparece él. Mauro de gol. Un gol que vale la punta del campeonato en la hora. Wanderers que merecía el partido porque había hecho los cambios para ganarlo. Que había intentado más por el partido que el defensor Sporting. El bohemio se zambulle hacia el gol y a la punta del campeonato.